ah y estamos en el bus para ir a la oficina de coches pero se ha tirado un coche y aquí tenemos a la tercera ya estamos después de muchos tipos de la agencia de coches ya tenemos coche estamos en la playa que se llama as tren y no hace muy buen día la verdad y hay bastantes algas pero bueno buscaremos algún sitio que esté como más limpita el agua pero es muy turquesa es una playa así más grande queríamos ir a alguna calita pero que apretando que teníamos está cerca de la chica del del de la agencia de coches aparte de timarnos también nos ha recomendado esta playa así que hemos decidido venir y nada pero no con esto no nos ha timado está guay la playa está apetar de gente al agua chico y y y y y a las seis y media estamos yendo para allá para el hostal para el albergue en el cual nos albergaremos y nada hemos estado pues en la playita la opción a comer a pasear nos hemos perdido a muerte muchísimo pero estamos en el coche y hay caravana y tenemos una hora hasta el hostal porque estamos en el sur de la isla y tenemos que ir al norte de la isla vale estamos en el refugio es súper bueno luego será un tour por todo es súper chulo pero ahora hemos ido a comprar el único supercadio abierto porque es domingo la cena y por ahí tenemos el coche buen día desde mallorca ayer nos conté casi nada pero hemos venido a mallorca yo chris y eva aquí las tenéis chris eva está por ahí detrás y hemos venido unos días a desconectar a la playita a la playita y ese es el plan básicamente nos estamos alojando en un albergue bueno en una serie de refugio súper súper guay que luego sale un tour por el albergue os lo enseño pero es súper guay ayer estuvimos cenando como fuimos a un super a comprar comida y nos lo comimos en la charrecita del albergue y es súper guay estamos en un pueblo que se llama pollensa que es súper bonito estamos enamorados del pueblo y nada hoy vamos ahora me estamos haciendo a desayunar algo y luego iremos a una playa que se llama que es la que tenemos más cerquita de nuestro albergue así que vamos allá empezamos el segundo día en mallorca hemos venido a los sitios de desayunar ya y de dormir tantas horas estamos caos pero bueno aquí estamos que tiene super buena pinta el sitio y es súper chile este pueblo me encanta ser enamorada quiero vivir aquí nos mudamos nos mudamos chicas nos mudamos ya estamos estamos ya nos quedamos no el vuelo de vuelta lo puedes devolver ya nos quedamos aquí nos quedamos aquí no volvemos vale mirad qué fantasía tengo delante mío es una casita que vamos a explorar según google no es esta la que tenemos que ir pero nos hemos encontrado en esta medio del camino así que vamos a ver qué tal es estamos en esta playa que es la macala san vicentro me parece y es una pasada súper chula es muy bonita la agua está súper cristalina hay un montón de peces muchísimos y también hay unos chicos donde nos han dicho que hay erizos en las rocas y que tengamos cuidado así que voy súper con cuidado de no tocar el fondo me hubiera encantado traer gafas de estas de para de bucear para ver los bichitos que hay porque nos han dicho que hay un montón pero no hemos traído así que bueno yo los veo desde arriba porque el agua está tan transparente y preciosa que se ve todo quiero vivir en verano permanente me encanta el verano en serio el mar me da toda la vida bon dia desde mallorca día 2 estamos yendo de camino a desayunar porque nos acabamos de levantar en el refugio porque por cierto no hemos hecho el jabón todo el refugio luego lo hago es una fantasía en serio tiene una terraza que estamos cenando ahí cada noche compramos el super cenamos aquí y está vamos y nada hoy vamos a ir a una cala que se llama cala das moro me la acabo de inventar si no es que ayer mucha gente me dijo de ir y la acabo de decidir es una cala que me ha recomendado todo el mundo mucha gente que es de mallorca me la ha recomendado así que vamos a ir allí y bueno luego iremos también a cap de formato que por ahí veremos el atardecer es un sitio muy guay con vistas muy guays que yo ya he ido pero vamos a volver porque hay más vistas increíbles así que vamos con mallorca día 2 hemos venido a una playa que se llama cala das moro me parece que es súper bonita pero está a petar de gente o sea hay muchísima muchísima gente pero bueno la playa es muy buena es una calita mirad la playa llena de gente hace mucho calor estamos bajo la sombrilla voy a hacer más sol que ayer y que antes de ahí ya que estamos en la playa nos hemos hecho bien comprando las sombrillas sí vamos comprando las sombrillas aquí estamos en busca de Chris que os ha dicho que vayamos por aquí que hay un sitio super guay para poner las toallas lo dudo mucho porque esto está lleno de piedras pero bueno vamos a buscar otro sitio para acampar porque estamos huyendo ah mira está que hay Chris estamos huyendo de la multitud a ver si encontramos un spot guay y tranquilo mirad que locura el sitio me gustan me gustan me gustan me gustan Vale, actualización de la situación Acabamos de irnos de la playa Pero es que el coche está súper lejos Porque no nos hemos dado cuenta de que había Abarcamientos mucho más cerca de la playa Y hemos aparcado súper lejos en un parking Entonces Cris ha hecho autostop Para subir a buscar el coche Y bajar a buscarlo en coche Porque están muy lejos De hecho hemos hecho autostop las tres Pero no había ningún coche que tuviera tres y dos libres Así que ha subido ella sola en autostop Con una familia muy maja, no os preocupéis Y ahora va a bajar a buscarlo en coche Y vamos a ir a comer, son las tres y pico de la tarde No nos van a dar de comer en ningún sitio Así que vamos a estar comiendo súper seguramente Pero bueno, de chill chicos Comer a las cuatro es de verano He conseguido comer a un sitio que era lo único que tenía La cocina abierta a esta hora y flipáis Porque es súper chulo, o sea, mirad Es un sitio que está como muy arriba En plan, está la cadita aquí abajo Y está todo como en la montañita Y hay una brisa y esto es súper bien En fin, fantasía de sitio que me quiero quedar viendo Bueno, ya hemos comido Y ya estamos ahora yendo a otra cala Porque antes pensábamos que estábamos en una cala Y en verdad estábamos en otra Y hace mucho suelo estoy quemando los hombros Así que me he puesto este mantel, bueno, esta toalla Increíblemente bonita Mirad, mirad qué pasada de luz O sea, de verdad Hoy estamos viendo sitios súper bonitos Hemos venido corriendo porque Queríamos llegar a la puesta y no hemos llegado Pero igualmente, es que Solo por verlo así vale la pena Mira, estamos en este sitio tan bonito Y me he encontrado aquí a dos chicas Súper buenas del País Vasco Rándome en un momento súper bonito aquí Mirad el paisaje, o sea Y nada, aquí estamos Que nos han timado porque Google ponía A las 9 y cuarto se ponía el sol Y a las 9 ya estaba puesta Ya no hay sol Timo Pero bueno, aquí estamos Bueno, actualización del día Son como las 9 de la noche Y estamos en un súper Porque hemos venido a comprar la cena Hemos estado todos estos días Comiendo de súper para cenar Así que ningún problema ¿Y qué vamos a cenar, niños? A ver, no cenaremos mucho tampoco Porque ya os digo Hemos comido hoy a las 4 y media Hemos sido el único restaurante Que tenía en cocina abierta todo el día Porque a las 4 y media Hemos comido He empezado a comer ¿Quieres? Cuando los guiris cenaban Sino mucho Sí, además hemos comido mucho Mucho, mucho Y los guiris están cenando, tío O sea, cuando estamos hablando de comer Venían los guiris a cenar Bueno, a vermos cena Y ya está, ya lo tengo aquí He cogido una ensalada Y unas uvas Porque me apetecían uvas O se me ha entrado el antojo de uvas Y también he comprado crema de reatante Que la tengo por ahí Porque si no, se nos va a caer la piel Vale, he cogido uvitas Como os he dicho Y luego esta ensalada de aquí Que ya viene preparada Que tiene nueces de... Nueces de cabra Iba a decir Nueces de cabra Y una vingaleta de frutos rojos Que está súper rico Y también tiene manzanita Porque en el hostal No tenemos ninguna especie de cocina Ni nevera Ni nada Ni tenedores Ni nada Bueno, a veces nos dejan Algunos vasitos A veces Pero no tenemos nada O sea, que tenemos que comprarlo todo preparado O comer fuera Bueno, con estas pintas Acabamos de llegar al refugio Y os voy a hacer un house tour Aunque es lo que voy a hacer de día Es que de día nunca me acuerdo de hacerlo Os voy a hacer un house tour Un poco de nuestra habitación Que por cierto Hoy se ha ido la mayoría de gente Creo que es bueno Solo hay aquí una persona Pero os voy a hacer un room tour rápido Por este pasillo Se entra a nuestra habitación Y esta es la habitación Hay una, dos Hay tres literas Y bueno Aquí duerme Cris Aquí duerme Eva Y aquí alguien Que no sabemos quién es Y aquí mola mucho Porque hay una ventanita Que da a la montaña Y cada mañana Nos despertamos aquí Con los pajaritos Y se está súper bien De hecho dormimos todos los días Con la ventana abierta Y se está súper bien Buen día chicos Son como las ¿Qué hora es Cris? De ocho y media Por ahí Nos hemos puesto el despertador Y nada Que aquí estamos Os quiero enseñar O sea Lo bonito que es La luz y la vista Desde la habitación del refugio Es súper guay Mirad Esto también se lo dejamos aquí Es mi cama Y al lado de mi ventana Mirad Es que Qué fantasía levantarse Con estas vistas Y nada Hoy vamos a ir a otra cala Que ayer le preguntamos Al chico del refugio Que nos dijera calas Porque él es de aquí Súper majo Nos ha recomendado un montón De sitios guays Así que hoy Que es nuestro último día Aprovecharemos para ir A alguna playita Así súper 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 guay Acabamos de pasar por este túnel de aquí Que está como en esta roca Para llegar a la playa donde queremos Tenemos que pasar por el túnel ese Mirad Ahora tenemos que volver a pasar por otro túnel En medio de esta roca Lo veis Por aquí Para llegar a la playa ese Súper guay Está súper 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 oscuro Mirad Completamente oscuro por aquí dentro Y hay como unas luces en la escuela Para que no se mates De hecho si eres claustrofóbico Aquí lo puedes hacer un poco mal Bueno, subimos en la playita Pero está a petar de gente O sea, cuando hemos llegado Está súper bien Pero hay muchísima, muchísima, muchísima gente Pero aquí es que me gusta cremar El tuaje del sol Para que no se me ponga feo Mirad, aquí estamos El chill Hemos venido a comer A un restaurante Y mirad Cómo me mola el sitio Literalmente está en medio De la naturaleza Y ahí hay como un lago Y la gente se baña Y aquí es el restaurante Vale, hacía súper buen tiempo Y ahora mirad Escuchad esto Tormentaron los siguientes Está lloviendo muchísimo No sabemos qué hacer ahora ¿Dónde vamos? Mirad cómo está lloviendo Es que es increíble La actualización Vamos a ir a la playa de Cap De forma un top Súper turqués El agua también Antes ha llovido Pero ahora de pronto ha salido el sol Ya hace súper tiempazo Así que estamos aquí Disfrutando de nuestro último día Teníamos mucho miedo De que no volviera a salir el sol De que ya lloviera Y no subiera a hacer buen tiempo Pero al final Siempre sale el sol, chicos Cristina está por ahí con el ukelele Y estamos aquí de chill En unas roquitas Porque hemos descubierto el truco Que es ir a las rocas Los guiris van más a la arena Entonces en las rocas no hay nadie Está de chill Oh my god Esto es vida, chicos Bueno, son las 5 de la mañana Nos hemos levantado para irnos Porque nuestro vuelo sale a las 8 o así Tenemos una hora de camino hasta el aeropuerto Y tenemos que dejar el coche antes Así que es un poco justo todo Porque lo de los coches Hablar a las 7 Y a las 8 Y pico Cogemos el vuelo Es un poco justo todo Tenemos que ir rápido Para que no haya colar y tal Pero bueno Estamos muertas Ya nos hemos ido del hostal Ya hemos hecho todo Y ahora solo tenemos que dejar el coche Y ya está Y yo hoy mismo O sea, hoy Me voy a China Es un poco random Porque, bueno Calculo un poco más los vuelos y tal Y así en resumen El vuelo salía el mismo día Que llegábamos O sea, el vuelo de China mío Sale hoy Básicamente en resumen Lo que pasa es que sale a las 3 Y llegamos allá a las 9 y media de la mañana Entonces Me sale más a cuenta Que quedarme en el aeropuerto Que no voy a irme a casa Y volver otra vez Así que voy a quedarme al aeropuerto Editando y tal Y luego me voy a China Y mi mejor amigo Que es con quien voy a China Me trae mi maleta de China Y ellas se van a llevar mi maleta de Mallorca Entonces es un poco Lío Pero bueno Ese es el plan Va a ser un poco así random Y es un poco a la aventura Pero bueno A ver qué tal Y obviamente en China voy a grabarlo todo Así que Seguimos en muchísimos Muchísimos travel vlogs De mi aventura por ahí Que me ha dado miedo Porque es como Lo más lejos que he estado en mi casa En mi vida Así que bueno Y a ver Y a ver Y me voy a dejar ya la cámara Porque no estoy dormiendo Si se me cansaron Chicos Estamos en el avión Y ya nos vamos para Barcelona Estamos aquí las 3 Nos hemos estado juntas Y nada Que ha sido súper guay el viaje Nos lo hemos pasado súper bien Chicas ¿Os ha gustado el viaje? ¿Os lo he pasado bien? ¿Os te ha gustado? Sí, mucho Ayer lo decíamos Que la palabra que define este viaje Es como relax Y chill Sobre todo chill Y nada Que hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Si me podéis dejar un súper súper Like Por aquí abajo Y si no os habéis suscrito Aún suscribíos también por aquí Para poner una parte de esto Porque ahora me voy a China Y quiero que vengáis conmigo Chicos Que como siempre Gracias por verme Y nos vemos No os perdáis tampoco En Instagram Que lo dejo por aquí abajo Es verdad No os perdáis Los vídeos de ASMR Lo más importa Nos vemos por aquí en mi Instagram Y nos vemos Súper 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 Y nos vemos